¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, hoy por fin, por fin, voy a deciros cómo encontrar las 7 Fairy Souls, como muchos de Dungeons, ¿vale? De las que están dentro de las Dungeons, ¿vale? Son 8, ¿vale? Pero hay una que está desaparecida y aparte, por algún motivo que no llevo a comprender del todo, ¿vale? Si venís aquí a ver cuántas Fairy Souls tengo, ¿vale? A ver, aquí está Questlog. ¿Veis que me faltan 2 por coger? Entonces yo no sé, debe estar, no sé si sabe si hay una que nadie encuentra, la he intentado buscar y hemos estado toda la semana buscando Fairy y no la hemos encontrado ni no sabemos muy bien por qué. Luego os hablaré de la Fairy misteriosa, pero bueno, como sea como fuere, solo necesitáis conseguir 3 o 4 para conseguir el último mobufo que se pueden conseguir de las Fairies, ¿vale? Pues os voy a enseñar cómo se consiguen las otras 7 de las Dungeons que no aparecen en este menú, ¿vale? Este menú os aparece solo cuando entráis en la Dungeon os saldrá otra categoría más que es un papelito, que es lo que tenéis que hacer antes de entrar en todas las Dungeons para comprobar si hay alguna Fairy en vuestra Dungeon y así poder chequearla o no chequearla, ¿vale? Nosotros hemos estado toda una semana y hemos encontrado las 7 que se pueden encontrar, de hecho una la encontré antes de que estuviera puesta ningún post, así que me hizo mucha, mucha, mucha ilusión, lo visteis todos en directo los que estuvisteis por allí, ¿vale? Así que ahí nada, he recortado 6 horas de vídeos en unos cómodos 3 minutos, pero os voy a explicar cómo localizarlas y pistas para saber identificar en qué salas están. Así que nada, vamos directamente con el medio de la cuestión. Lo primero que tenéis que hacer nada más entrar en las daños es ir aquí, venir aquí, ¿vale? Bueno, este menú en las daños es el mapa, ¿vale? Si hacéis clic izquierdo en el mapa os abre este menú igual, ¿vale? Hacéis aquí clic, venís aquí y aquí si hay alguna fairy en vuestra dungeon os saldrá un papelito que pondrá daños, os pondrá 1 de 1, o sea 0 de 1, o 0 de 3, o 0 de 2, o si tenéis suerte 0 de 8, ¿sabes? Pero nunca va a ocurrir porque, como digo, hay una que nadie encuentra y nadie sabe dónde está. Yo tengo mis teorías, al final del vídeo os voy a decir todas las teorías que tengo yo, a ver si alguno se anima a intentar encontrar esa fairy que falta, aunque insisto, aquí dice que me faltan 2, pero como veis son solo 8 las que hay en la esta, no sé por qué me faltan 2, no entiendo nada. O sea, esto está muy bug, o no sé por qué, o en vez de haber una misteriosa hay 2 fairy misteriosas, no se sabe muy bien, no se sabe muy bien. Igual luego os cuento sobre estas fairy que faltan mis teorías, ¿vale? Y ya pues cada uno que saque sus conclusiones. Se me ha olvidado mencionar que si podéis libremente o tenéis la capacidad de hacer daños de nivel 2, es la mejor dungeon hoy por hoy para encontrar hadas, porque es la de tamaño más grande, con lo cual os van a aparecer más habitaciones, con lo cual más posibilidades de encontrar en esas habitaciones que una sea de fairies, ¿vale? Entonces os recomiendo que hagáis de tier las misiones de tier 2, ¿vale? O sea, las daños de tier 2, las de piso 2, porque son las más fáciles, o sea, las más grandes y dentro de las más grandes la más fácil. Si no podéis hacer de tier 2, pues os recomiendo hacer entradas, ¿por qué? Porque uno, no tienen boss y si solo vais a querer hacer las fairies, os lo recomiendo, no tienen boss, solo tienen el pre-boss y de tamaño es exactamente igual que las de flor 1, así que ahí os dejo mi tip. Vale, gente, vamos a empezar dividiendo las hadas que hay que encontrar según el tamaño de las alas en las que estén, para que os sea mucho más fácil identificarlas, ¿vale? Como sabéis, las alas no siempre son del mismo tamaño las daños, ¿vale? Pero nos vamos a aprovechar de esto para separar las hadas, ¿vale? En las alas que son solo de uno por uno, que son las más fáciles de identificar, ya que cuando entras en la sala, ves la sala entera casi al completo, por no decirla al completo, de un rápido vistazo, podéis saber si es la sala que estás buscando o no, o no es esa sala, ¿vale? Pues esa sala, en ese tipo de salas que son solo de uno por uno, hay 3 hadas, ¿vale? Así que vamos a empezar con las hadas de estas salas que solo miden un bloque. Vale, la primera hada de esta categoría que son solo de un bloque, es una sala que tiene un bloque y además tiene otra peculiaridad, y es que solo tiene dos entradas, a esa sala solo se puede entrar por un lado y salir por otro, solo tiene dos salas. Es muy probable que las salas que son de uno de tamaño y que solo tengan dos entradas a la sala, es muy probable que sean las del final de las daños, porque son las únicas que pueden encajar al final de la daño, ¿vale? Así que es muy probable que este tipo de salas que solo tienen dos entradas y son solo de un bloque, sean las que donde esté la puerta para el boss, ¿vale? Pues la primera es esta sala, como veis es una sala, pues que tiene una mesa, o sea, una especie de vasijas de madera o algo así, tiene una alfombra en el centro de la sala marrón, ¿vale? De lana marrón, ¿vale? Circular, ¿vale? Y hay como una especie de salitas, celdas, ¿no? Una de ellas está rota y se puede pasar y como veis, pues si la atravesáis, veis que está la Fairy. En esta misma sala es la sala donde se encuentra el vendedor de libros. Es una sala bastante complicada de encontrar, pero está aquí, ¿vale? Es una de las salas más difíciles de encontrar, pero se puede encontrar. Vale, la siguiente sala pequeñita también le pasa lo mismo que la otra. Es otra de las salas que tiene dos entradas, como ya os lo he dicho, o dos salidas, como lo queráis ver, ¿vale? Y es una sala que es súper chiquitita, ¿vale? Tiene un montón de secretos, pero la particularidad de esta sala es que tiene unas escaleras justo en mitad de la sala, que si las subes, pues ahí está, o sea, ya lo estáis viendo, está la Fairy. Suele es muy fácil de reconocer esta sala. Vale, vamos con la última que mide una sala, que el tamaño suyo es de una sala, pero esta sala tiene una peculiaridad y es que tiene tres salidas en vez de dos, como las que estábamos viendo antes. ¿Qué tiene esto que ver? O sea, esto es importante, esto es importante porque tal y como están diseñadas las salas, es una sala bastante complicada que pueda salir simplemente por esa peculiaridad de que tiene tres entradas. Es muy fácil de identificar, como todas las salas de uno, es una sala que tiene como muchas mini habitaciones, con muchos barrotes, es como una cárcel, ¿vale? Y en una de las cárceles que tienen como dos literas, pues justo te subes encima de lo que vendrían ser las literas de madera y ahí está la Fairy. Suele. La siguiente hada, gente, son es una sala de dos de tamaño, ¿vale? Es la única sala que es de dos de tamaño. Es una sala en la que en todo el medio de la sala hay como muchas tumbas, ¿vale? Y una de ellas, la del medio, si la explotas, hay un hueco hacia abajo, ¿vale? Hay un hueco en el que hay un secreto, ¿vale? Pues en esa misma sala, en la que hay muchas tumbas en el medio, si os vais, rodeáis por un lateral, ¿vale? Vais a encontrar que hay como una especie de techo con madera de jungla y hojitas de jungla, lo típico de donde se encuentran las Fairies, ¿vale? Pues si os conseguís subir a esa parte de ahí arriba, pues encontráis la Fairy. Es muy fácil de reconocer esta sala también. Vale, la siguiente hada es una de... es la única o de las pocas salas que son de tres de tamaño, ¿vale? Esta sala sale un montón de veces. Es súper reconocible, pues porque tiene... es una sala de tres de tamaño y tiene como muchos caminos en diagonal. Aparte, en el medio de la sala tenéis una estatua, es una especie de estatua, la estaréis viendo en el vídeo, ¿vale? Y simplemente, pues giráis un poco y encontráis la sala donde está esa... esa... ese hada. Es posible que veáis el hada a través de un hueco que hay en una sala justo que está arriba y se ve la... esta hada desde... desde la sala que está justo encima de esa. Pero ya estaría. Es súper fácil de... de... de identificar esta sala y probablemente esta hada la tengáis todos. Vale, siguiente sala. La siguiente sala es de cuatro de largo, ¿vale? Es súper fácil de identificar también y esta sala es muy... es bastante fácil de identificar porque tiene una peculiaridad y es que justo en medio de la sala, arriba del todo, hay como una especie de parkour con bloques de madera en el que justo arriba cuelga un cofre con un... o sea, una lámpara con un cofre encima, ¿no? O sea, es así la estructura y en... justo en medio de esa sala hay un hoyo, ¿vale? Pues en una de las paredes del hoyo hay ramitas de jungla, o sea, hay hojas de jungla, pues justo estiráis ahí, os apoyáis ahí y ahí tenéis el hada. Y ahora sí, vamos a por la última. Esta sala es de cuatro de tamaño también, pero esta vez es de dos por dos, ¿vale? Es un cubo muy grande, es una... es una sala cúbica muy grande, ¿vale? Esta sala tiene bastantes cosas, es bastante difícil de... 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 de identificar, ¿vale? Pero sí es fácil, una vez que ya has hecho varios daños, la ves. Primero tiene un cruce, tiene un cruce en el que es como un foso, que es un cruce de caminos, que está en lo alto, tiene como un foso que os podéis caer y los caminos están cortados. Luego también tenéis como unos estandartes rojos que cuelgan. Tenéis... no sé, está justo en una esquina, ¿vale? Es bastante difícil de identificar esta sala, o sea, esta sala, pero es bastante fácil dentro de lo que cabe. Una vez que conocéis todos estos datos y una vez que habéis visto la sala entera, pues si pasáis por esa estructura o una de esas estructuras que estáis viendo en el vídeo, pues es fácil reconocerla. Y bueno, hasta aquí iría ya... hasta aquí estarían ya todas las salas explicadas, ¿vale? Todas las siete hadas que se han encontrado de... de... pues esto, de dungeons, de dentro de dungeons que están, ¿vale? Se han encontrado siete, en teoría son ocho, pero parece que en el menú de las hadas, pues parece que hay otra más. A lo mejor son nueve, nadie lo sabe. Son hadas misteriosas que nadie ha encontrado aún. Hay varias teorías, ahora voy a proceder a comentar varias de esas teorías, pero lo primero que quiero hacer, que ya estoy deseándolo, es ir a por mi recompensa para haber encontrado las hadas, ¿sabes? Que... que oiga. Que esas otras, luego aquí no me coinciden las hadas que tengo aquí con las otras, pero bueno. Como veis tengo siete, bueno sí, me coinciden exactamente, no he dicho nada. Vale, tengo siete, así que como veis me sobran dos hadas, de momento, y como solo, como mucho va a haber dos más, eso es como muchísimo, pero son como unas hadas muy vistiosas que no he encontrado, por así decirlo. A ver qué me ha dado, porque tengo el chat desactivado y me gustaría ver lo que me ha dado, ¿sabes? Me ha dado uno de defensa, 23 de vida y uno de fuerza. Oye, pues nada, nada mal, muy, muy, muy guay. Y nada, pues nos quedamos con dos de cinco, un máximo de cuatro de cinco parece que vamos a poder conseguir, pero como yo digo, ya son teorías. Y os voy a explicar unas teorías locas que se me están ocurriendo a mí. Una de las posibilidades, y probablemente sea la más común, la que todo el mundo haya pensado ya alguna vez, es que hay que pescar dentro de las daños. ¿Y por qué esta teoría? Uno, porque no aparecería en el recuento este, o sea, no haría falta que apareciera en el recuento este, porque son como las de pesca, las tres felix de pesca no aparecen aquí. No aparecen, o sea, son tres extras que no aparecen, o no sé si las han metido luego en Dungeons & Huth, pero en principio son unas felix que no tendrían por qué aparecer cuando chequeamos esto al entrar en una dungeon, ¿vale? También se piensa que pueden ser pescando porque hay un minion de pesca, hay un minion que aparece en una sala, hay un minion pescando en un laguito que hay en esa sala, ¿vale? Entonces también se puede llegar a pensar, por eso la gente está pensando que puede haber alguna pescando. Yo no me he puesto a pescar, pero ¿sabéis por qué creo que eso no va a ser verdad? A no ser, que ahora os voy a decir mi teoría, porque nadie, todavía nadie ha encontrado ese hada, y no hay ningún post, ninguna mención, referencia a ello. Entonces creo que si fuera pescando, todo el mundo se ha puesto a pescar de vez en cuando, yo creo que ya habría alguien que se habría puesto a pescar, y se hubiese puesto a pescar un buen rato, y hubiera desistido porque no hubiera encontrado, o sea, vamos, que lo habría encontrado. Si alguien se haya puesto, entre toda la cantidad de gente que juega Skyblock, yo creo que ya se habría encontrado ese hada si fuera pescando. A no ser, a no ser, que haya que pescar en una sala que tenga agua, y que no aparezca, y que no sea una de las salas del mapa. ¿A qué sala me refiero? Pues, la sala a la que me refiero es la sala del boss del profesor, la dañón de nivel 3. Para empezar, es una sala muy, 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 muy difícil de conseguir entrar, porque para empezar tenéis que poder farmear salas en... Tenéis que poder farmear hadas en... O sea, bueno, tenéis que poder hacer las daños de nivel 3. Pero, cuando matáis al profesor, cuando se mata al profesor, esa sala se inunda, aparece en un barco incluso, para que igual nos pueda hacer referencia de que hay que pescar. Entonces, yo tengo una teoría, y es que si se pesca ahí, quizás esté un hada ahí, o el hada, porque no sabemos cómo nos cuenta una menos, no sé, no entiendo muy bien. Esa es mi primera teoría loca, que va acorde con la segunda teoría, y es que en las salas de bosses haya alguna hada escondida. ¿Por qué? Porque las salas de bosses no están dentro del mapa de la dungeon. Entonces, quizás, en una sala de boss, esa es otra teoría mía que tengo. O incluso en las salas que salen después del boss, pero esa sala ya la hemos investigado, y no creo que esté ahí, pero bueno, lo menciono, porque quizás no la hayamos visto, y sé que haya alguna hada en la sala, justo cuando matas al boss, te sale otra sala para salir de la dungeon, pues puede ser que estuviera ahí. Y lo digo porque justo eso, justo esa sala no está dentro de las dungeons, o sea, no está dentro del primer mapa donde aparecemos con las dungeons. Entonces, esa es otra teoría mía loca que tengo, que esté en una de las salas de dungeons, o sea, en una de las salas de bosses, o justo en la de después. Y luego, por último, tengo otra teoría, y es que una vez, lástima que no graba el clip, pero me pasó con los suscriptores, fue mi tercera dungeon que hice, al principio nos salió una fairy soul, o sea, nos salió una sala, ¿vale? Que juraría, juraría que no había visto yo nunca, ¿vale? O sea, y juraría que no es ninguna de las que os he mostrado, ¿vale? Y nos encontramos que en la sala esa, ¿vale? Había un, en vez de una fairy, ponía un cartelito que ponía Fairy Soul 7, pero era un cartel, no era un, no era un, no era una hada. Entonces, pues, tengo esa teoría que también puede ser que esa salga, salga bastante poco, y que esa fuera una de las hadas bugueadas, por así decirlo, o que estaba bugueada en ese momento, y nos aparecía solo un cartel y no la habían puesto, o algo así. Creo, yo por lo menos no he visto otra vez esa sala, quizás sí que siga estando, yo no lo sé, pero esa es otra de las tres teorías que os lanzo, y nada, que os animo a todos a encontrar esas dos hadas que faltan en el recuento este raro. En teoría solo hay una dentro de Dungeons, ¿vale? La otra no sé por qué nos falta a todos, no sé, pero ahí no llegamos a los 209 por algún motivo que no conozco, y ya está. Pues nada, pues nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, y que nos vemos en el siguiente. Espero que me deis like, porque creesme que editar 6 horas de contenido no es nada, no es nada que les recomienda a nadie para encontrar solo 3 minutos de clips, es bastante, bastante horrible. Pero bueno, que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que os haya sido útil, y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.